Qué lindo que es darse una vueltita por aquellas historias, ¿no? Por ahí muy poco conocidas, historias que son distintas, diferentes, que nos llevan a un tiempo pasado, historias muy poco conocidas. Bueno, de eso se trata, de eso vamos a estar hablando justamente con Leandro Vesco, quien es periodista de La Nación, escritor, porque hay un nuevo libro que es Escapadas Soñadas y nos va a comentar de qué se trata. ¿Cómo te va, Leandro? Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, un buen tiempo estar con ustedes. Obviamente, para mí es una obligación poder salir para un medio de comunicación de Tierra Adentro. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Nos encanta, Leandro, y además, bueno, siempre has sido un amigo del Telehero Federal y nos gusta saber, bueno, lo que vas haciendo, ¿no? Desconocida Buenos Aires, el libro que ya es el tercero de esta trilogía, Desconocida Buenos Aires, en este caso, como decía Mariano, Escapadas Soñadas. Sí, bueno, acaba de salir la tercera parte, creo que es la definitiva en cuanto que completo, la provincia de Buenos Aires, y abro un poco el mapa a los caminos solitarios, a las playas con poca gente, a esas historias que tienen las pulperías, a la comida criolla de los almacenes de ramos generales, de los comedores de campo, de ruta. En la provincia de Buenos Aires hay una geografía muy rica en esto, hay mar, hay sierras, hay llanura, tenemos lugares muy importantes como la Patagonia bonaerense, y para esta época que viene, bueno, el libro es una guía para los viajes en pandemia y pos-pandemia, porque he tratado de incluir solamente destinos apartados, retirados, con poca presencia humana. Esto tiene que ver con mi objetivo de recuperar un poquito la libertad, de poder caminar libremente, y de poder disfrutar de la naturaleza en forma directa. ¿Y qué encontraste, Leandro? Digo, cuando uno va a empezar a recorrer, a plasmarse una idea, a llevarla a un libro, en este caso, a una trilogía, siempre hay expectativas de encontrarse con algo. ¿Hay algo que te ha sorprendido? ¿Qué fue lo que más destacás? Bueno, sí, mirá, a mí lo que siempre me ha llamado la atención son esas familias o esas personas que están solas en su lugar en el mundo, y que contra viento y marea sostienen un emprendimiento, en este caso turístico. Hay lugares, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, una playita que es Sentinela del Mar, esta playita tiene apenas dos habitantes estables todo el año, solamente dos nada más, y bueno, se abre este pueblo para que nosotros lo conozcamos, es un pueblo que está recostado a orillas del mar argentino, solamente con estas dos personas al año, y que reciben visitantes o aventureros, estas dos personas han querido mantener un poco esta cosa virgen del lugar, esta sensación de estar en un lugar apartado, y no permiten que haya mucha luz eléctrica, tienen apenas muy pocos focos en el pueblito, porque se quieren iluminar con la luz de las estrellas o de la luna, entonces ahí encontramos un lugar verdaderamente muy rico para las personas que nos gusta la soledad. El mar, también hay una pulpería marítima, la única pulpería marítima de la provincia de Buenos Aires, es decir, mezclamos el mar, el campo, la pulpería y la tranquilidad. Bueno, como estos lugares, yo rescato mucho las playas de la Patagonia bonaerense, al sur del río Colorado, hay lugares como Los Positos, que estamos viendo ahora en imagen, que son 40 habitantes y viven de la cosecha de las ostras, es un lugar donde en vez de darte un chorizo seco, un salame, un queso, cuando vos entras al pueblo y hablas con la gente, crecen ostras, ostras recién cosechadas en el mar, incluso vos mismo podés buscarlas en la orilla, porque crecen en forma silvestre, son suculentas, son grandes, son verdaderamente muy ricas, y esto hace también a otro pueblo marítimo, con magia, un pueblo que tiene la posibilidad como de estar o de sentirse dueño del mar argentino. Yo rescato esto porque ahí podemos seguir tranquilos, hay mucho espacio, y esto es algo para destacar en este libro. Leandro, lo más lindo de todo esto es que vos estuviste en cada uno de esos lugares, no es que vos investigaste de afuera, sino que vos haces el recorrido, conocés a la gente. Con nuestra tranquilidad. Leandro, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, te decía que lo más interesante de este libro y de los tres que has escrito es que vos vas a cada uno de los lugares, no es que desde afuera hablas del lugar, sino que lo describís conociéndolo, conociendo a la gente, a sus costumbres, o sea, y vas escribiendo en base a lo que vos viviste. Eso es muy interesante y está buenísimo. Para mí esa es una obligación también de mi trabajo como periodista, el ir a buscar la historia, el no tener muchos intermediarios. Y en esta pandemia fui de los pocos periodistas que siguió viajando. A partir de mayo continué viajando por toda la provincia para cubrir un poco lo que estaba pasando y encontrarme esas rutas solitarias, los caminos vallados. Encontré otra provincia, pero bueno, me tocó hacer eso. Y lo que voy es que para mí la tarea del periodista y también la del escritor es ir y hablar. Que no haya plataforma digital de por medio, sino la mirada, el intercambio de miradas, de palabras, con todos los cuidados ahora, y en aquel entonces mucho más. Pero para mí eso es fundamental para que después el lector, ya sea del diario o ya sea del libro, pueda tener una historia genuina, original y muy clara, donde se pueda ver realmente la realidad de ese lugar tan apartado o tan alejado. Y además captás también y transcribís también esa sensibilidad que encontrás en ese cara a cara, que da gusto, ¿no? Están muy expresadas en cada uno de tus textos, Leandro. Pero te voy a preguntar, te voy a sacar un poco del libro y de las historias de estos pueblos, porque vos recién decías, tuve la posibilidad de viajar en pandemia. ¿Qué encontraste en aquellas localidades en donde no están inmersas, permanentemente bombardeadas con las redes sociales, bombardeado con la información? ¿Qué era el coronavirus en esas poblaciones? Bueno, es una buena pregunta. Esto fue creciendo, desarrollándose en forma simultánea con muchos otros caminos después de cada pueblo. Cada pueblo tiene su identidad, ¿no? Pero en mayo, junio, julio, hasta julio, el coronavirus era tomado como un virus de la ciudad. Es decir, un virus que nunca iba a llegar a un pueblo, porque era un virus de gente que viajaba al exterior, gente que viajaba en avión, que conocía a otros países. Entonces, a mí me tocó estar en pueblitos en donde realmente la vida continúa normalmente. Es decir, con abrazos, compartir el mate, asados, encuentros. Eso fue hasta julio. Más o menos en agosto, la gente de los pueblos comenzó a sentir que el coronavirus podía golpear la puerta de su localidad. Y bueno, ahí comencé a ver otro proceso de la pandemia y los pueblitos comenzaron a tener miedo. Empezaron a tener como un miedo a la gente que llegaba de afuera. A pesar de que soy conocido en la provincia de Buenos Aires y tengo las puertas abiertas, ellos tenían miedo a mi presencia en algún momento, ¿no? Eso pasó, fueron dos meses nada más. Después de fines de septiembre volvió a esta normalidad propia de los pueblos. Es decir, volvió ese ritmo natural, la plaza con los chicos jugando, las calles con la gente haciendo sus compras. Es decir, creo que el coronavirus lo que más afectó a los pueblos fue en aquellos distritos donde los intendentes tuvieron la mala idea de vallar los caminos rurales. Porque estos caminos rurales son las únicas vías de contacto que tiene el pueblo con la ruta de asfalto o con la ciudad cabecera. Hubo más de cinco muertos acá en la provincia de Buenos Aires por estos caminos que hacia uno que a vos te encontraba de noche era muy difícil vislumbrarlo, ¿no? En la oscuridad. Fue lo más loco y lo más, creo que, impensado, lo más fuera de lugar, cerrar las únicas vías de acceso que tenían los pueblos, ¿no? Qué lindo, bueno, todo lo que nos contás. ¿En este libro también aparecen personajes? ¿De esos personajes que siempre nos has hablado? Sí, bueno, es muy conocido. Por ejemplo, el prólogo de Pietro Sorba, un gran amigo y periodista etno-gastronómico. Los viajes de Pietro Sorba para mí fueron fundamentales, para mí. Y hay personajes muy queribles en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en la zona serrana, cuando fui a la casa de Ricardo Iorio, él vive ahí en un pueblito que hay siete habitantes nada más. Y Ricardo, con toda su personalidad, bueno, me recibió. Es muy querido en la zona de las sierras de la provincia de Buenos Aires. Él va por los caminos ayudando. Es decir, son personajes muy queridos. Y también, por ejemplo, el pueblito donde nació Sergio Dennis. ¿Cómo lo recuerda? Sergio Dennis era como un prócer para los pueblos acá en la provincia de Buenos Aires. Una persona, un artista verdaderamente popular. Como quizás no haya otro. Y bueno, encontrarme con la gente que lo vio cantar por primera vez en un salón de un club. Y así también personajes que yo creo que son muy importantes. Como, por ejemplo, el último pulpero de la provincia de Buenos Aires, que está a orillas del río Colorado, ya llegando a la Patagonia bonaerense. Él tiene una pulpería, que tiene casi un siglo la pulpería. Y está solo con su esposa. En un lugar, realmente, donde hay más pisadas en la luna que en ese lugar. Que en ese río desolado de la provincia de Buenos Aires, donde no llega nadie. Cada tanto, él me decía que dos, cuatro personas por semana puede ver si es que la gente se arrima y se anima a estos caminos tan solitarios. Así que, para mí, un abanico de personajes de muy variopintos. Son personajes que, a ver, no es lo mismo el bonaerense del mar que el de la Pampa o el de la Sierra. Entonces, hay muchos bonaerenses y hay muchos mundos en la provincia de Buenos Aires que se van develando cuando uno comienza a transitar las distintas regiones de esta provincia, que es inmensa. Leandro, la última de mi parte. Tiene que ver con las aspiraciones de esta gente que vos llegas al pueblo. O algo comentabas allí, creo que era Sentinela del Mar el nombre, corregime si me equivoco. Pero que hasta querían mantener esa virginidad, entre comillas, de la playa. Lo mismo en los pocitos, que por ahí. ¿Buscan ellos que se conozcan, que la gente vaya? ¿Cómo puede hacer uno para encontrarlos? Es decir, a mí me genera curiosidad. ¿Me van a recibir? ¿Voy a poder estar? Sí, mirá, es una dualidad. Por un lado, la gente de estos lugares quiere que los visitantes conozcan la playita o el pueblito. Ellos abren sus tranqueras, abren sus puertas. Son personas siempre muy predispuestas a la charla y al encuentro. Pero, por otro lado, no quieren que ese famoso progreso, ese famoso avance tecnológico, les quite esa posibilidad de vivir todavía en un ambiente natural. Entonces, encontramos lugares como Los Positos, o como Sentinela del Mar, como Los Ángeles, o como San Andrés de la Sierra, que es un pueblo que es un caso muy particular, porque es un pueblo que tiene alrededor de 25 familias que se han ido de la ciudad, de distintas ciudades, y han formado un barrio serrano, y ellos no quieren luz eléctrica, ellos no quieren asfalto, ellos prefieren toda la vida, como te digo, tener la luz de las estrellas o de la luna, y tener como un contacto muy directo con la naturaleza. Por un lado, sí, están las tranquilas abiertas, pero por el otro, lo que no quieren es que la ciudad venga con esa contaminación, que llaman ellos, y que yo también defiendo, que es, nada, mucha luz, el excesivo consumo de energía, o si no, también el turismo invasivo. Sí, ellos quieren conservar su esencia, su forma de vida, por supuesto, y es razonable y se entiende. Bueno, lindísima la propuesta que nos hacés con este libro, la verdad que nos encanta, nos entusiasma siempre que nos vas describiendo cada uno de los lugares, Escapadas Soñadas, Desconocida de Buenos Aires, el tercer libro de Leandro. Me tentó el libro, y me tentó mucho ir a Los Positos para que te reciban con ostras. Así que vamos a intentar, Leandro, respetando la esencia de Los Positos, pero darnos una vuelta cuando se pueda por allí. Estaba tan interesado preguntándole, ahora entiendo. Quería ver si me recibían con algunas ostras por allí. Ahora entiendo. Cualquier cosa voy al nombre. Te voy a dar a todos los que me dicen que vayan. Incluso hay dos, tres cordobeses ahí dando vuelta en Los Positos, que los conozco, así que se van a sentir contentos de que vayan coterráneos. Cualquier cosa voy al nombre tuyo. Un abrazo, Leandro. Un abrazo, Leandro.